¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buena semana, pues terminando ya el mes de enero, iniciamos el día del sábado, hace tres días, el año del gallo, del gallo de fuego, el año nuevo chino, que pues también es para los tibetanos, también año nuevo, porque se rigen con los mismos conceptos, y pues es un gallo que trae muchas sorpresas, muchos regalos, y una palabra homófona, es decir, que suena igual, es yi, y para los chinos, como en India, quiere decir agradable o gozo. ¿Yi quiere decir agradable o gozo? Agradable, gozo y querido, en sánscrito, entonces es gurují. ¿Todo eso quiere decir? Querido gurú, así que el gallito tiene pues una intensidad, como toda la alegría, y pues no está fácil, 2017 es un tremendo reto en todos sentidos, debido a los acontecimientos que se han venido dando pues en las últimas semanas, yo diría. Sí, oye, que cómo vamos empezando el año, con esta fuerza, ¿no? A todo lo que da, pero que tiene fuerza, indudable. Claro que sí. Ya hablaremos de Mr. Trump, que se ha venido enlazando en órdenes ejecutivas, como si fueran pizzas, ¿no? Sí, oye. Ahí va esta, ahí va otra. Y bueno, saludamos a Jorge Sembrador, que está muy calladito, muy sentadito. Dice, a ver, ¿a qué hora sí? A ver, ¿a qué hora sí? Como si fuera el arte contemplativo parte de su labor, que sí lo es. Sí, que sí lo es. Gracias por la invitación. Gracias Jorge por estar aquí con nosotros, y te hemos pedido que podamos abrir el programa con un poquito de toque de flauta, ¿cómo ves? Sí, sí, sí. Mientras le pedimos a Karina que vaya ilustrando para nosotros algo de tu trabajo. Vamos a escuchar un poquito de flauta con Jorge Sembrador. Vamos a escuchar un poquito de flauta con Jorge Sembrador. Vamos a escuchar un poquito de flauta con Jorge Sembrador. Guau, pues qué lindo, qué lindo trabajo el que desarrollas. Cuéntame, esta flauta, si no las muestras, es como una madera especial, un diseño, ¿de dónde viene? ¿Cómo la recibes? La historia de la flauta, por favor. Esta flauta es una réplica de las culturas del norte, más específicamente de los Hopi. Sí, sí. ¿Hopis? Ajá. Pero el sistema que inventaron allá en el norte, lo que hace es toda la presión del aire, entra por aquí debajo, hay un canal muy, 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 muy delgado, como del tamaño delgado de un listón, y luego vuelve a salir. Entonces eso hace que el aire salga con mucha presión del otro lado, pasa por un bisel y ahí es donde se genera el sonido, y ya pues aquí tenemos la afinación, normalmente tienen cinco o seis agujeritos, y así van variando. Hay unas muy grandes, muy largas, que son muy graves, y otras más cortitas que son muy agudas. ¿Está afinada en la...? ¿Está afinada en la...? En la que me sale. No sé, pero no está afinada. Por eso no en la... ¿Qué iba a decir cómo sale? Bueno, porque es la que me sale. ¿Eres músico y poeta? Ah, sí. Jorge tiene, pues, ya un buen tiempo trabajando sobre esta actividad musical que te llamó mucho la atención al inicio como DJ. Sí. Se puso muy de moda y sigue, se está afinando mucho más las reuniones de los DJs en todo el mundo. Así es. Los noventas fue importantísimo. Así es, yo empecé en los noventas siendo DJ, pero bueno, yo me enfoqué no a la música bailable, sino a la música más tranquila, lo que le llaman música de chill out. Sí, chill out. ¿Chill out? Ajá. Y ahí en la música de chill out, pues, hay distintos géneros. Yo me enfoqué principalmente en lo que era el ambient, que es una música muy tranquila, muy atmosférica, casi no tiene, pues, un beat, que es la percusión que va marcando el ritmo. El ritmo. Y es lo que nos hace bailar. ¿Cómo está esta onda de generar el ensamble Yagul, que es este nuevo, pues, no tan nuevo, pero sí, esta organización que integran? Bueno, este proyecto ya terminó. Fue durante mi estancia en Oaxaca. Sí. Y fue, pues, también una inquietud que tenía hace mucho tiempo y, bueno, en ese entonces estaba asociado con el músico Wemag, Olivares. Wemag, si es cierto, el de la torpe. Ándale. Y el DJ Ridú. Ándale. Que lo hace, uno de los mejores que hay en México, sin duda. Con él me asocié y entonces con él y su chica hicimos este ensamble durante la temporada que estuvimos en Oaxaca y nos dedicamos a experimentar sobre lo que llaman música prehispánica. Sí. Y Nueve Viento, después fue otra organización que se fundó. La verdad es que fue el mismo ensamble, lo que pasa es que cambió de nombre por un evento que nos invitaron allá que se llamó Nueve Viento, el evento, y de ahí nos gustó más ese nombre y se quedó. A partir de ese nombre lo empezamos a tomar ya más en serio y sacamos un disco con ese nombre. Ok. Karina de producción está también investigando cómo ponemos la musiquita para que suene ahí en el fondo, le mandamos saludos a Echik Oshlajunkan, cualito nali, carnalito, pues uno de los fundadores de Cali México y también del Movimiento de Conciencia, junto con su mamá Eva Pesh. Así es. Así que Echik, Eric Belmar. Que también es otro maestro de música, increíble, ¿no? Sí, sensacional. A ver si podemos contar también con tu presencia aquí en el estudio pronto para que le pases tus datos a Rose Sandoval de Relaciones Públicas y pronto estés con nosotros aquí en el estudio. Sí. Entonces, después vinieron generándose unas plataformas que eran los raves, que eran grandes amaneceres, sin alcohol, sin consumo de nervantes, etcétera, obviamente, y pues la gente disfrutaba solamente del gozo de la danza y de la música en todo el mundo, ¿eh? Y llegaron, sobre todo en las playas de México, estas grandes celebraciones. También, ¿verdad? Con fogatas. Sí, pero después, por ejemplo, no sé si te acuerdas de los festivales en Tepoztlán, donde no solamente era la tocada en la noche, sino ya había talleres, conferencias, y se convertían en festivales interesantes, ¿no? Sí. Olincan, por ejemplo, y el otro, ¿no? En Tepoztlán, ¿cómo se llamaba? El Omenteot. El Omenteot. Bueno, eso no debe desaparecer. Todavía existe. Todavía existe. Bueno, qué bien. ¿Qué tal estos festivales? Pues son muy buenos, es una muy buena propuesta, porque pues de lo que te vas comentando del rave a lo que es ahora ya es muy distinto. Antes la propuesta era únicamente bailar. Música y ya. Y ya. Ahora sí hay una serie de eventos. Componentes. Y de talleres, de muchos elementos que constituyen el festival, que no es todo girando alrededor de la música. Sí. Incluso hay distintos escenarios con música diferente, talleres de distintos tipos, desde yoga hasta hacer este, mandalas, muchas cosas, reciclaje, lo que es el barrio. Permacultura. Entonces ya está lanzándose una, pues yo diría, configuración, una plataforma sobre lo que versa de la naturaleza y los sonidos de la naturaleza. Así es. Y la conciencia y la espiritualidad. Interesante el fenómeno que se ha venido desarrollando en México, que luego también se exporta. Ahora se llevó a Guatemala en un festival reciente que duró casi una semana. Entonces, ¿qué te parece en todos estos encuentros? Pues, hay distintos, ¿no? A mí, yo no estoy totalmente de acuerdo con todos los festivales, pero bueno, es una buena plataforma para que se desarrolle la música. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Cuando dices que no, algo traes, algo traes. ¿Por qué será? ¿Por qué no? No, porque se maneja en general la cuestión de la conciencia, pero es muy real que no todo la gente que va ahí va con conciencia. Ok. Realmente. ¿Se convierte en una fiesta para juniors? Pues a veces. Ah, no, güey. A veces también hay, varía, ¿no? Hay desde eventos que son así totalmente de ese estilo, hay eventos para gente, digamos, un poco más como hippie, más en otro estilo, pero siempre se maneja la conciencia. En algunos es más, en algunos es menos, pero bueno, en el fondo, pues siempre están involucradas otras cosas detrás que no permiten que sea como, pues, los festivales en otras partes del mundo. Aquí se trata como de retomar un poco esa idea, pero pues no se ha logrado. O sea, ¿qué te gustaría que hubiera que aquí no hay? ¿Organización? O que no sucediera. Simplemente organización. Ok. Es muy clara. ¿Se hace muy improvisado? Pues sí, ¿no? La verdad es que, bueno, tenemos esa mala costumbre en México de hacer todo improvisado, de improvisar. Entonces, eso hace mucho la diferencia. Tan simple como tenemos muy cerca un festival que hubo en Guatemala. Sí. Es un festival un poco más chiquito, pero aún así tiene una organización muchísimo mejor. Si ese tipo de organización lo trajeramos para acá y tomaran en cuenta esas cosas que toman en cuenta en los otros festivales, pues... Dame tres cosas, por ejemplo. Sí, 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 ¿para qué? Pues, por ejemplo, la cuestión de la basura. Ah, ya. El hecho de cómo manejar su manejo. Ajá. El respeto. Separación de una vez ahí hacer un manejo de basura. Separación y concientizar a la gente. Concientizar. Porque a veces, aunque se trate de hacer contenedores para separar la basura, pues la gente le tira la basura igual. ¿Dónde se le ocurre? Entonces, pues eso hago. ¿Otro componente? Otro componente, por ejemplo, es la cuestión del respeto. Sí. Por ejemplo, aquí tú si vas a una fiesta y traes una cosa que no puedes ingresar al festival, se te quita, pero cuando tú sales ya no la recuperas. ¡Oh, Dios! Sí, en fe. ¡Buenísimo! ¿Cómo crees? Está bueno de cooperacha, ¿no? Para los organizadores. ¿Cómo crees? Te dicen, no, pues aquí déjala y ya cuando salgas, cuando sales ya no hay nada. Y a muchos ya se les olvidó. No, bueno. No, pues sí está bien. En los otros festivales, en otros países, sí se tiene más ese respeto. Se hacen listas y tú ahí te manejas tu nombre y aquí están tus cosas. Cuando sales tienes toda la confianza de que cuando salgas ahí van a estar tus cosas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que parecen muy simples. ¿Qué han sucedido? Y la tercera es el consumo, ¿no? Porque luego se convierte como una fiesta de ingesta de cosas raras y pues eso como que ya no... Pues yo siento que eso es un poco difícil de controlar. La verdad es que desde que empezó ese tipo de fiestas, desde los noventas, ha estado presente, ha estado siempre presente. Entonces, es difícil de controlar. Pero la cuestión es que estaría bueno hacer más consciente a la gente de lo que está consumiendo. Sobre todo el alcohol, ¿no? Que es lo que le pone a la gente muy fuera. Bueno, y lo que fuman. Supongo lo que fuman también. Pues pronto lo que fuman no tanto, pero sí el alcohol es un detonador de naranja. Pues sí, la verdad, y una experiencia, se las comparto. En lo que he visto a lo largo de todos estos años, desde los noventas, es que el alcohol sí es lo que ha hecho que detone muchos problemas alrededor de las fiestas. Las otras sustancias, pues más o menos, pero la verdad no ha causado ningún problema grave, pero el alcohol sí ha sido una cosa muy, muy... Bueno, pues ahí están, chavos organizadores. Tres factores. Tres factores. Está muy claro que Jorge nos comenta de generar mejores estrategias, mayor planeación. Para estos festivales. Reserva de todo tipo de áreas para que las cosas queden bien sin afectar a terceros. Claro. Y que no pasen desafortunadamente los eventos que acabamos de vivir en Cancún, por ejemplo. Sí. Que en un radio internacional, acá en Balacera, que sabemos todos que están infiltrados grupos de narcotráfico y demás, pero si hubiera habido la vigilancia suficiente, pues era muy probable que eso no se hubiera dado. Sí, pero son lugares que como nunca pasa nada malo... No había vigilancia. No sucede, pues hay una confianza y todo, ¿no? Y bueno, Playa del Carmen y Cancún que vienen siendo sitios de este tipo relajados, pues ahora sí que no había necesidad, ¿no? Pero ahora... Ahora sí. Es como en Acapulco, ¿no? En Acapulco sí hay bastante... No, bueno. Acapulco es de perdiación y todo, pero ¿por qué? Porque ya hay antecedentes. Además, ahí vive Karina. Entonces, bueno, pero mira, Acapulco no deja de ser Acapulco, ¿verdad? No, bueno, yo feliz, con mi amadísimo Acapulco, me encanta. Ahí creo que voy a terminar mis días. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con un poquito de más de música y la agenda de nuestros eventos que está intensa. Sí, que está intensa y que bueno... Como todo empezó este año también, en 2013... Así estamos igual. ...ha sido tomado en cuenta para formar parte de las plataformas de medios. Oye, sí, tenemos grandes talleres. De eventos también que ya están en marcha. Así que, pues, no se vaya. Esto es Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria.